Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes que gusto que grato volverles a saludar a través de la internet para todo el globo terráqueo aquí en OZ Producciones no olvides suscribirse aquí en el botón rojo y también denle la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras entrevistas y en esta oportunidad con un periodista amigo personal amigo bogotano que desde hace tres décadas y media ya llegando a la cuarta se ha empeñado se ha empecinado en seguir las disciplinas especialmente del fútbol pero en esta oportunidad siguiendo a los chicos desde su formación la fundamentación pero que sea Jorge Álvaro Peña y qué bueno tenerlo aquí en las pantallas del canal OZ Producciones Jorge bienvenido a estos momentos especiales y ya teníamos casada esta entrevista desde hace mucho tiempo y qué bueno tenerlo con nosotros aquí muchísimas gracias Otto un cordial saludo para usted para todos los televidentes muy amable por esa linda oportunidad si de hay que seguir trabajando y hay que seguir sirviendo es una forma de servir seguro que sí bueno Jorge cómo se inicia en el mundo del periodismo y cómo es que llega a fijarse solamente en la parte de la fundamentación de los menores y no tanto en la de los adultos como la mayoría de los periodistas lo hacen y quieren hacerlo desde cuando están en la universidad yo desde niño siempre quise ser periodista deportivo pero no quería ser un periodista del montón y quería servir una forma de servir era de esa manera llegar a los potreros a tratar de impulsar las nuevas figuras y mi gran maestro en el señor Gabriel Muñoz López también me ayudó muchísimo a cumplir mi sueño en el colegio superior de telecomunicaciones entonces todo se dio desde niño yo escuchaba a la gente joven al maestro Carlos Arturo rueda y calderón el locutor más importante que ha tenido este país en todos los tiempos y yo decía algún día voy a llegar a trabajar con él y se reían algunos otros me decían si lo va a lograr mi abuelo que fue mi gran cómplice en ayudarme en todo me dijo usted está creyendo en eso y lo va a hacer y se llegó la oportunidad de trabajar con el maestro Carlos Arturo rueda y con todos los mejores pero siempre tratando de servir de servir es como de donde aparece un falcao garcía ya aparece un james rodríguez entonces yendo a los potreros a conocer el país y cuando uno acompaña a bogotá conoce a los del valle del cauca pero también conoce a los de antioquia pero también conoce a los niños del atlántico los de bolívar los del meta y cuando uno se va dando cuenta ya se metió en todo el país y tiene ya el mapa de lo que es el surgimiento del fútbol de las categorías menores ese fue un sueño que se fue que se fue creciendo que se fue creciendo pero porque hubo algo muy importante yo creía en dios y creo en dios y creo en mi trabajo entonces eso me ayudó fue más fácil de lograrlo porque no es nada económicamente económicamente satisfactorio en el sentido de ganar uno dinero en esto no es fácil pero hay otras cosas que dios le va dando y la compensación del trabajo también va llegando no es que se haga mucho dinero pero lo más importante es el de servir servir y seguir sirviendo lo que es la mística no el amar lo que uno hace otro es donde lo ha llevado jorge si gracias a dios es la pasión y es la mística y es el amor con lo que se hace entonces nos ha llevado a que nos conozcan gracias a dios en el mundo entero porque se ha hecho con mucha pulcritud se ha hecho con mucha bondad entonces cuando usted lo hace con bondad con amor sin interés personal entonces eso fluye y entonces dios te multiplica te ayuda y te y también económicamente no te va a faltar el dinero muy bien en qué emisora se empezó en esta actividad periodística yo inicié el 2 de junio de 1979 con dos grandes narradores y comentarista que los quiero mucho y los saludo en la ciudad de medellín mi hermano del alma rafagón linares rafael linares de acá de bogotá del barrio libertador y don augusto veloza torres entonces nosotros los tres el 2 de junio de 1979 cogimos por primera vez el micrófono acabamos de terminar en el colegio superior de telecomunicaciones donde tuvimos la oportunidad de toparnos con el maestro gabriel muñoz lópez y ahí empezó todo esa trayectoria hemos hecho muchas cosas hemos tratado de estar en todos los medios de comunicación radio prensa televisión jefaturas de prensa pero siempre marcado con el fútbol adicionado entonces yo entendí que mis compañeros querían llegar al fútbol profesional yo me quedé ellos se trasladan a la ciudad de medellín y si usted se da cuenta ya van a llamamos para 39 años en junio cumplimos 39 años y eso para que fue había sido ayer porque aquí en el barrio santa isabel nosotros hacíamos las prácticas que nos ponía el maestro gabriel muñoz lópez y bueno y qué le dio por no irse con ellos y usted aferrado precisamente a los chicos a verles la formación desde desde muy pequeños yo tengo tres ventajas que lo impulsó a eso tres ventajas o tres desventajas soy un hombre bogotanizado entonces no me voy a mover de mi ciudad primero que todo segundo yo no quería ser periodista del montón porque entonces yo escuchaba a los poderosos herrán peláez carlos antonio vélez óscar restrepo pérez en el fútbol profesional al profesor urrego en el ciclismo entonces yo voy a hacer la persona más importante en el fútbol aficionado me lo tracé y dije no me voy a salir de esa línea y llevo 39 años y gracias a dios he visto nacer mucha gente creo y lo digo muy humildemente por el honor de mis hijos que lo hemos hecho con toda la purcritud del mundo y aprendí una cosa que la fundamentación es lo más importante es la ortografía en el fútbol entonces yo intento enseñarle a los jóvenes y ahora las niñas fundamentación o sea ortografía del fútbol es repetir y repetir y repetir hasta que lo hagan bien como como periodista me ha tocado todo lo que lo digo lo digo muy humildemente con el respeto también de una persona que ha sido muy importante en mi vida y que todavía tengo la fortuna de tener a mi madre es de enseñarle a los niños a que tengan cuidado con el con el mexana con el baño con la cuestión de los malos alientos porque lamentablemente los chicos hace 30 años no tenían ese cuidado que hoy en día gracias a dios se ha mejorado mucho mucho en todo ese sentido y entonces el aseo personal para ir rápidamente sí entonces yo conocía conocía al tino Asprilla ya jugando en la selección Valle del Cauca con el profesor Pedro Nelo Espina y me topo con Víctor Huariz y estaba en la selección no había cámaras para el tino todavía en aquel tiempo no, eso era puro radio, puro radio hoy han cambiado las cosas la televisión trabaja para la radio nosotros en la radio muchos años trabajamos para la televisión incluso pues me voy a adelantar un poco cuando yo conozco a Falcao García tenía ocho añitos y entonces yo en ocho años lo conozco y jugaba en Independiente Santa Fe y ese día el chico hace 11 goles yo empiezo a decir eso va a ser uno de los mejores jugadores del mundo va a ser uno, pero eso era a través de la radio ya en esa época estaba en Radio Super eso fue en 1995 un muchacho que hace 11 goles entonces yo fui y empecé a decirle a la gente miren va a haber un jugador que va a ser uno de los mejores del mundo algunos creyeron, otros decían que no los que no creían decían que no ahora andan detrás de Falcao Falcao siempre, pues eso también tengo que decirlo públicamente en los ocho o diez videos que le han hecho aquí en Colombia siempre me han tenido en cuenta a mí entonces eso es cuestión de que fue por la por el respeto y la gratitud que tiene la familia García Zárate Radamel y Doña Carmen Zajuana que siempre pues vieron ese trabajo desinteresado y que su formación siempre estuvo precisamente tener en cuenta a las personas que le han ayudado y ser grato desde chico él ha sido una persona demasiado pero bastante agresiva entonces también vi a Valenciano y empieza uno a ver todos esos jugadores y entonces uno aprende y entonces empieza uno a crecer y crecer y les voy a decir hoy Otoniel en este país lo que hay es talento ¿sabe qué falta? un poco de apoyo donde haya más apoyo no se perdería tanta figura porque es que hay gente que no tiene realmente cómo transportarse para ir a un entrenamiento hay niños que no tienen cómo alimentarse para poder aguantar un entrenamiento pero talento es lo que hay ojalá que el nuevo gobierno apoye mucho al deporte estoy entusiasmado y que nombren un buen director de Coldeportes porque lo que tenemos es talento y no lo voy a hablar solamente en fútbol porque cuando uno se mete ya en la parte deportiva Don Otto y amigos televidentes uno tiene que mirar también los demás deportes hace poco estuve en los centroamericanos y del Caribe y en todas las disciplinas lo que tenemos es un potencial enorme hay que ¿sabe qué? apoyarlo y el gobierno anterior de las cosas buenas que hizo fue haber apoyado a los deportistas porque no solamente era la medalla de oro eran 8 o 10 millones de pesos y se le cumplió a la gente y tenían otra ventaja llevaban al papá a la hermana a los mejores hoteles entonces sí hemos mejorado en ello excelente ya estaremos con Jorge Álvaro Peña el fiscal del fútbol aficionado ya nos estará contando de dónde proviene ese apelativo que le tienen con mucho cariño todos los periodistas también estaremos hablando un poco de por qué estaba tan indignado en redes sociales en días anteriores con el fútbol bogotano en un torneo que se presentó en alguna parte del país ya nos estará hablando de eso y de un nuevo proyecto a través de la internet que viene con mucha fuerza que seguramente a ustedes les va a gustar y que Jorge en sus casi 40 años de actividad periodística quiere hacerlo de corazón ya regresamos ¡Gracias!